...más que nada que era que Ricaldone sacó un libro sobre la arquitectura salesiana y hablaba de los patios. Ricaldone cuando deja de ser rector mayor en el 56, termina en el 51, en el 56 saca ese librito. Y habla de esto de la semiótica del edificio, y habla de que el director debe estar en una de las esquinas del patio para poder ver y asistir y vigilar, lo dice con esa palabra... Me lo escaneó un salesiano que estaba estudiando en la UPS, así que está en la biblioteca de la UPS. Yo lamentablemente me lo digitalizó y me lo envió y yo lo perdí, porque cambié el mail. Lo voy a volver a consultar, pero es muy interesante, muy interesante. ¿Puedo dar la referencia? Sí, pudiera recuperarlo, sí, sí, sí. Bueno, bueno, muchas gracias por la intervención. ¿Quería...? ¿Qué precursor? Porque si hablan esos términos... ¿Qué daño dijiste? Bueno, precursor porque esas palabras se pusieron de moda después en la postmodernidad y demás, así que un precursor. Yo, una cuestión cuando mostraste lo de María Auxiliadora de Córdoba, yo soy... iba al patio de los 8, 9 años, jugar a la pelota, al colegio salesiano y vi el que terminó toda la cuestión de afuera, que era el padre Caruso. Y el padre Caruso fue el que construyó la iglesia donde yo vivo, en Mendoza. Solo que hay un modelo, la otra vez acomodando el archivo, que estaba firmado por Florencio Martínez, pero nunca lo llevó a la práctica. Había un boceto, hizo otro tipo de arquitectura. Después yo te voy a mandar fotos y todo eso para consultarte porque quiero hacer algo. Lo que me llamaba la atención de esto, de Arquitectura, sí, Vespiñani que he visto más, no sabía que existía este hombre, el tema de la homogenización en los modelos, porque después me hiciste pensar esto de poner todo al costado, la iglesia al costado. Yo nunca lo entendía, ahora digo, tiene un planteo porque lo central en el fondo, a nivel de pensarlo como mentalidad, el centro teológico, visto de la teología, el centro de la Casa Salesiana, no es la iglesia, sino el patio. Está muy buena esa reflexión, muy bien. Porque el lugar teológico es el patio, es decir, el encuentro con Dios no es la iglesia, la iglesia sí sirve todo, pero el lugar central, y el Nico también que es alumno del Pío, lo ve, es el patio, el patio es como lo central. Y en todo, comienza siendo un patio. Totalmente. No, pero está muy sintético lo que dijiste, y yo pienso que cuántos hechos de violencia tendríamos menos en la ciudad si los chicos estarían adentro del patio de Salesiana y no dando vueltas por ahí, por la calle, rogándose, ¿no es cierto? Con respecto a tu reflexión del patio como eje de simetría, muy buena. Bueno, te agradezco. Hay un capítulo que le dedicamos en la tesis, ya te digo, a la caracterización breve, porque tuve una discusión con uno de los jurados de tesis, porque la tesis tenía mil páginas y me hicieron cortar, lamentablemente, esa parte... ¿Cómo creer? ¿Te supejeron? No, me hicieron cortar el trabajo y hubo mala onda. ¿Cómo se lo puede ver? En el repositorio de la Universidad de Buenos Aires. Ah, está en Buenos Aires. Está en el coso. Hay videos. Perdón, que quiero aprovechar y ya cierro porque, primero, gracias por este público calificado, aprendí más de lo que yo les pude dar a ustedes, la verdad. Lamentablemente me tengo que ir porque estoy en un lugar que es draconiano y como yo voy a viajar mucho no puedo faltar más, si no, faltaba, pero... No, pero lo que quería decirles es que hay, si les interesa, videos muy sintéticos que subió la Universidad de Buenos Aires sobre la obra de Bespiñegui y Florencio Martínez, que están, si googlean mi nombre y Universidad de Buenos Aires van a aparecer videos, para no comerse la tesis, que... Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Vamos a ver el video, mi hermano, me voy a tomar un cafecito y vuelvo a la mañana.